Hay un punto de inflexión importante que tiene que ver en por qué hemos denominado esta reunión ministerial, este encuentro ministerial Sembrando Innovación para Cosechar Prosperidad. Le mencionaba que es un punto de inflexión en el cual no cabe ninguna duda que vamos a tener una gran cantidad de conocimiento y experiencias acumulados que nos permitirá tomar decisiones, pero más allá que eso, hacer una inversión real en ese punto de inflexión que requerimos para que el sector agroalimentario de América Latina y particularmente de Costa Rica pueda dar ese salto cualitativo que estamos esperando para lograr una mejor competitividad en su desempeño. Yo creo que el sector agropecuario del continente y particularmente de América Latina ha venido desarrollando una gran capacidad de gestión y ha logrado resultados importantes. Sin embargo, necesitamos un punto de inflexión. No podemos seguir pensando en seguir haciendo y creciendo sobre la base de los temas como se han venido desarrollando de manera tradicional. Es necesario invertir en innovación, aplicar innovación, aplicar e invertir en investigación y en transferencia de tecnología para el sector agroalimentario. Gracias. 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 Gracias.